Hola, bienvenidos a 3DLUISTUTORIALS. En este vídeo voy a dar a conocer cuál ha sido el ganador, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto del reto de la Casa Ucrania en los foros de 3DLUISTUTORIALS. Aquí pueden ver, bueno, van a ver un montón de posts de personas que han participado, todavía está abierto, simplemente, bueno, para el que quiera seguir comentando en los posts de la gente que ha participado. Obviamente la votación ya está cerrada, ya ha sido elegido el primer, segundo y tercer ganador. Aquí están viendo todas las imágenes que han sido seleccionadas para concursar, en este caso, para ver quién ha sido el ganador de este segundo reto de 3DLUISTUTORIALS. Así que, bueno, sin más dilación, el ganador ha sido... Iván Ark. Ha sido el número 1, o ha sido en este caso el ganador de este reto. Aquí pueden ver las imágenes finales con las que ha participado. Ahora mismo están viendo esta imagen final número 1 de Casa Ucrania por Iván Ark. Él es de México, así que, bueno, Iván, felicidades por este trabajo tan estupendo que han hecho, que has hecho, perdón. Aquí está el render final 2, aquí podéis ver la imagen del exterior, es una auténtica pasada, está bastante bien. Para el que no sepa nada del reto y esté viendo este vídeo por primera vez, simplemente decirle que el reto se trataba sobre todo de las texturas, de crear unas buenas texturas y crear una imagen, como están viendo, tan impresionante como la que ha creado Iván Ark. Bueno, en segundo lugar de este reto, quiero presentarles el trabajo de Cisco. Aquí tenemos esta imagen, su imagen final, el exterior. Yo creo que es una imagen muy, muy bonita. Le ha salido, obviamente, la composición, la iluminación. El trabajo final ha quedado bastante, bastante bonito. Pero, como ya digo, que es la parte número uno de este reto, que eran las texturas, muy, muy buen trabajo por parte de esta persona. Increíble las texturas que ha hecho, las texturas con las que ha estado manejando aquí, para hacer la pared, el suelo, los troncos, todo bastante, bastante bonito. Así que, bueno, un saludo y felicitaciones a Cisco por ser el número dos o el segundo lugar en este reto de 3DLUISTUTORIAL. Y en tercer lugar, tenemos la imagen de Marina. Casa Ucrania por Marina, imagen final uno. Ha sido el interior, la imagen que, en este caso, el jurado, hemos elegido para que sea, pues, la tercera, la tercera votación o el tercer lugar en este concurso de 3DLUISTUTORIAL. Así que, bueno, un trabajo también muy, muy bonito, muy impresionante. Las texturas, composición, iluminación, yo diría que casi, casi perfecta. Una imagen muy, muy bonita. Así que, bueno, estos han sido primeros, segundos y tercer lugar en este reto. También les quiero presentar aquí alguna mención honorable de algunos trabajos, algunos rendering que he visto. Que, bueno, obviamente tienen una calidad también muy, muy buena. Las cuales, bueno, podrían haber quedado también perfectamente entre los tres primeros lugares. Así que, bueno, simplemente como una mención honorable, se podría decir. Aquí tenemos todos estos trabajos que están viendo. Que, como ya digo, bueno, están bastante, bastante buenos. Me ha sorprendido, sobre todo, la participación que ha tenido este reto. Me ha gustado, sobre todo, la profesionalidad con la que la gente que ha concursado ha demostrado a la hora de participar. Como están viendo, son unos trabajos realmente impresionantes. Así que, como ya digo, podrían haber quedado entre los tres primeros lugares sin ninguna duda. Una calidad indiscutible en las texturas. Así que, bueno, todos aquellos que han participado, y obviamente no he enseñado aquí las imágenes, obviamente no desmerecer en ningún momento su trabajo. Ha habido de todo. Ha habido personas que, como ya digo, están comenzando. Así que, bueno, todas las personas que han participado en el foro, han presentado sus imágenes finales, se merecen un auténtico aplauso por este esfuerzo que han hecho. Y, bueno, eso es todo. Espero que queden bastante, o que estén bastante contentos o satisfechos de sus trabajos, sobre todo el primer, segundo y tercer lugar. Y, bueno, simplemente invitarles para que visiten el foro de TdLuisTutorial, que vayan viendo nuevos retos y esperemos que el siguiente, más que un reto, se convierta ya en una competición con premios y todo eso. Así que, bueno, espero que se lo hayan pasado muy bien. Espero que hayan aprendido mucho con este reto. Y darle ya para terminar en este vídeo, darle muchas gracias también a los jurados, tanto a Alcel como a Arc y a InfoArc, que, bueno, muchos de ustedes ya saben, los que visitan los foros, que están continuamente ayudando. Y, sobre todo, darle también las gracias a Damisus, que ha sido la persona que ha sido la que ha organizado todo este reto, ha sido la que, bueno, simplemente ha hecho posible que todas estas personas que han estado aquí participando, bueno, pues hayan tenido un lugar donde poder expresar con su trabajo y con su profesionalismo o profesionalidad, expresar lo que, con estas imágenes, lo que querían transmitir. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en siguientes retos, siguientes concursos. Muchas gracias. 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 Gracias.